Hola a todos los amantes de la comida y bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Tour en 5 minutos. Hoy nos aventuramos en un viaje culinario fascinante a la hermosa Noruega, donde descubriremos un plato tradicional que es toda una experiencia en sí mismo, el bacalao en salazón, también conocido como lutefisk. Preparémonos para sumergirnos en los sabores únicos de la cocina noruega mientras nos aventuramos en la preparación de este plato espectacular. Pero antes de comenzar déjame contarte un poco sobre la maravillosa cocina noruega. La cocina noruega es como un cuento de hadas para los amantes de los sabores auténticos. Inspirada por los mares y los bosques que rodean este hermoso país, su comida se basa en ingredientes frescos y de alta calidad. Desde pescados exquisitos hasta platos tradicionales con un toque moderno, la comida noruega es un viaje sensorial que no te querrás perder. Y ahora el plato estrella del día, el bacalao en salazón o lutefisk. Prepárate para una experiencia de sabor única que te transportará a las costas noruegas. Comencemos con el bacalao seco, un ingrediente básico. Remójalo en agua durante unos días para rehidratarlo y eliminar el exceso de sal. Ahora, el paso mágico. El bacalao se remoja en una solución alcalina llamada lutefisk. Sí, suena un poco extravagante, pero es la clave para ese sabor distintivo. Deja que repose durante unos días más. Cocinemos nuestro bacalao al vapor hasta que esté tierno y gelatinoso. Este es el momento en que el plato cobra vida con su textura única. Hora de servir nuestro lutefisk. Colócalo en un plato y acompáñalo con una deliciosa salsa de mantequilla y guisantes. La combinación es celestial y te dejará con ganas de más. Y ahí lo tienen, amigos. Nuestra deliciosa y auténtica aventura culinaria con el bacalao en salazón ha llegado a su fin. Pero esta es sólo una pequeña muestra de lo que la cocina noruega tiene para ofrecer. Si quieres explorar más platos emocionantes, tradicionales y contemporáneos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal GastroTour en 5 minutos. Da like a este vídeo y compártelo con tus amigos para que también puedan disfrutar de estos sabores únicos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje gastronómico. Recuerda, la comida no sólo es para el estómago, es para el alma. Hasta la próxima aventura culinaria en GastroTour en 5 minutos. Salud y buen provecho.